Hola, buenos días, ya casi tarde, aquí les quiero compartir que voy a preparar una machaca espero y les guste, miren que ya tengo la sartén, a ver si puedo mover tantito la cámara y allí, casi no, como no tengo como colocar la cámara, ahí más o menos, ahí está bueno, ya tengo los ingredientes picados, esta vez le voy a agregar chile morrón, tomate y cebolla pero primero tenemos que agregar la machaca, la machaca, no sé si ustedes la conozcan pero esa es carne, mi mamá ayer me la regaló porque se la llevó una muchacha, que es amiga que era una, y miren, esta machaquita, esta es machaca, es carne molida es carne molida, si verdad, la machaca, no, es carne como de cebrada, es carne como de cebrada si, miren esto, esta muy deliciosa, es carne de res, si, entonces ya aquí tenemos la sartén con poquito aceite también y la vamos a adorar y también agregué, puse un sarténcito porque voy a a guisar unos frijolitos que mi mamá me regaló, que están en este botecito entonces los voy a mostrar, aquí miren, me dio frijoles miren, ayer que fui a visitarla me regaló frijoles, entonces, ahorita los voy a guisar si, los voy a guisar, los voy a poner una gotita de aceite, no mucho, una gotita, una cucharadita si, entonces, seguimos con la machaca bueno, yo lo voy a agregar todo no se si alcanzan a ver, pero miren así es la machaca entonces ustedes van viendo que esté así como doradita si gusta le pueden agregar poquito aceite, no mucho una gotita no mucho, una gotita nada más una cucharadita para que se les doren bien la machaca ay no ahorita que estaba picando la cebolla tuve un accidente, miren me corté por eso no me gusta cocinar pero pues tengo que cocinar me lastimé y ya me había rebanado también un dedo también con el cuchillo con ese ruchito pero lo que pasa que está oscuro aquí en la cocina y ya que miren que cambia de color que esté así doradito miren la machaca que esté ahorita se las voy a mejor así como un color doradito ya le puedes agregar el segundo ingrediente que sería el chile morrón ¿por qué? porque este tarda un poquito más en quisiera que viera déjenme ver si puedo mover tantito agregas al final ya es cuando le puedes agregar el tomate porque el tomate rápido se coce y es el que va a soltar el juguito para que salga la machaca jugosito y igual la cebolla ¿si? chile morrón y guardamos mientras vamos a guisar los frijoles mientras que siempre es a fuego lento ¿no? un tantito nada más el chile morrón y bueno hay muchas personas que la preparan diferente ¿no? esta es mi manera de prepararla entonces el la sartén tiene que estar un poquito caliente el aceite para que salgan ricos los frijoles pero yo voy a ay ya ve ya me quemé pero bueno con mucho cuidado yo voy a guisar tres cucharaditas tal vez los guise todos para que ya queden guisados para las personas que quieran porque aquí venimos somos cuatro son muy poquitos en vez se desayunan y en vez se desayunan fuera normalmente yo siempre desayuno en casa pero las otras dos personas no siempre desayunan es muy raro pero pero de todas maneras aquí les voy a agarrar la sartén así entonces aquí dejamos que se siga que hirga chile morrón y ya el chile morrón va agarrando y ya el chile morrón y ya el chile morrón ya le preparé una deliciosa limonada y fue por tortillas porque ya no había tortillas a mí me ensayan y me encantan mucho pero las cucharas de madera pero las perdí no sé que pasó que las perdí porque ya ven se las lleva una para arriba y para abajo y las pierde una entonces y recuerden que tenía una sal esta es la sal preparada si me dan una receta se las voy a compartir bueno no sé todavía porque es una receta de la familia entonces no sé si quieran compartirla a mí se me la dan pero y le vamos a agregar ahí le calculan ups que es eso un pedazo de de como se llaman de tostadas de tostada esta sal es la sal preparada está deliciosa y ustedes esta comida la pueden acompañar con una limonada si ustedes son muy de refresco también con refresco que yo no se los recomiendo tanto pero bueno si ustedes gustan poquito no les va a hacer daño con un café con un café nosotros nos trajeron este café que está no es por nada pero está delicioso es mágico café dice café con chocolate y canela y dice de rica tradición desde la ciudad de Guzmán Jalisco es en Jalisco son 500 gramos ay mágico café está delicioso déjame ver si lo puedo abrir miren ay que rico les da el olor miren a chocolate la pequeña de chocolate y ustedes lo pueden agregar así natural solo pueden consumir o pueden usar endulzante ya sea tibia azúcar normal azúcar morena las que a ustedes les guste eso ya es al gusto miren ya que sientan como que el chile morrón se haga así como pequeñito como que agarra otro color miren así ya pueden agregar el tomate ustedes pueden partirlo así si ya así en la sartén miren les voy a enseñar este yo lo partí entonces ahí le sale un húmito ya que ven que se parte entonces ya está blandito y ya puedes agregar el tomate que es el que le va a dar y miren así están los frijolitos sirviendo miren lo saqué de la estufa nomás para que vean yo los guisé hay personas que los guisan con manteca con otras cosas o sin nada también pueden ser nomás calentaditos pero a mi me le gustan así refritos pero estos son así guisaditos nada más hay chinitos también están muy buenos pero ya es del gusto y entonces sigue el tomate yo agregué es como unos 30 serán unos 30 gramos de machaca tal vez un chile morrón entero un pedacito de cebolla y dos tomates dos tomates para que para que salga jugosa la machecita si entonces este plato ya lo retiramos y ya esperamos a que suelte ustedes le van midiendo la sal porque el tomate pues ya le quito también el saborcito verdad pero ustedes le bien también lo pueden preparar sin sal no creo que a fuerza tienen que ponerle sal eso es al gusto porque como la machaca ya es salada ya si ustedes gustan no le agregan yo le agrego porque a mi no yo le gusta verdad y ustedes van viendo que va a soltar como un juguito como un juguito hoy se ha empezado la sartén lo voy a agarrar con las dos manos porque también que me parece que todo se me junto me lastime el brazo por andar cargando una caja pero porque no la agarre bien yo ya sé por andar a la carrera la agarre mal y ya me lastime el brazo ok pero bueno ya se me ya se me está quitando ya que estén le siguen dando vuelta el frijolito y ya que empiece a hervir ya ustedes le pueden apagar dependiendo los sequitos si ustedes quieren que siga hirviendo pues se va a secar más pero si los quieren caldudito el frijol ya es dependiendo el gusto y es muy raro que cosa el frijol pero si cosa muy a lo largo porque mi mami me regala me da pues pero si es muy importante tener en casa lo puedes congelar lo guardas lo congelas y ya cuando tengas ganas lo sacas y nada más lo guisas o lo calientas dependiendo como te lo quieras comer y ahorita nada más ya que está la machiquita a ver si le gusta ya ahorita nada más tienen que esperar que suelte tantito juguito cuando piense sueltar tantito juguito ya puedes emplatar y ahorita me tengo que alistar y todo porque entonces tengo que ir a trabajar miren, miren ay como suena salgo delicioso voy a tratar de enfocarles para que bien ya el frijol ya está ya el frijol ya está ya le podemos apagar y la machiquita también ya está deliciosa si vamos a poner una pizquita de preferencia la sal dice mi mami que la tenemos que siempre agregar cuando se está cocinando para que se cocine junto con la comida porque así le da más sabor si ya está ya está quedó exquisita deliciosa es machaca con chile morrón tomate y cebolla también si ustedes gustan le pueden poner chile serrano también lleva pero yo no la aplique porque como tengo salsa de chile serrano ya no más mi novio le aplica así se necesita salsa al plato y a la machaca y hay otras salsas naturales entonces ya por eso no le agrego yo picante pero si ustedes gustan le pueden agregar chile serrano si y ya lo pueden acompañar con una limonada ahorita les voy a enseñar si ya este ya solto juguito ustedes bueno no lo van a apreciar pero yo aquí lo aprecio ya que está el juguito si y ya lo vamos a emplatar si bueno miren les voy a mostrar como lo va a comer mi novio con limonada voy a ver si aquí no se me cae la limonada parece que no y aquí pueden comer fácil tres pero me cae la limonada a ver disculpen ahí si meto mi monota servimos frijol y así es un desayuno o también puede ser una comida porque es carne aquí los usamos mucho también como desayuno miren calientito no hay como comer en casa siempre es mejor comer en casa que fuera siempre siempre mil mil veces y yo le preparé una deliciosa limonada y él ya le endulza a su gusto si así miren si le voy a poner tantito aquí ah bueno aquí tantito nomás para quiero que quede ay a ver si no me llego a quemar ya me he pasado de todo y miren así es como va a quedar servido y ya lo acompañan con tortillas de maíz la limonada y la machaca déjenme ver si puedo y pues sería todo la limonada está exquisita bueno nos vemos y que pasen un hermoso día